Hoy te hago fideos con dulce de leche Pata uno porque me lo comí, mirá Arrancamos con una olla Una taza de H2O Otra taza de jugo de vaca Y dos cucharaditas de esencia de vainilla Cuando hirvió a fuego mínimo y echás el fideáceo Cuando están blandos como Winnie Poo con clonacepan Lo sacás y lo dejas enfriar Caceroláceo y aceite para el hidromasaje Tipo, ¿estés seguro lo que hacés? Tranquila, pia, no hay que tener miedo ¡Wa! Tipo, viste, yo te dije Dale, nene, que se te quema Seguimos, escurrís, le das me gusta y empezás a seguirme Saché de leche y arremangás Dejás un comentario Rellenas con dulce de vaca Se me rompió la cuchara Como te quiero, china Presionás hasta juntar el dulce de vaca Y cortás el pico Ya tenés tu manga a TR Ahora rellenas con el dulce de vaca Chocolate cobertura Y rellenas la otra parte con dulce de vaca Y pasamos la otra punta por el chocolacio Ahora servís haciéndote el gourmet Espolvoreás con azúcar intocable Y te comes unos fideos rellenos Híbridos Te enseño a hacer bocaditos de las famosas negras lechosas Arrancamos poniendo en un plato Chocolate cobertura Yo voy a usar el de la marca del pájaro Pero vos usas el pájaro que vos quieras Picás y un cacerolacio con agua Para meter el chocolate arriba En el baño de maría o algo así Ahora vas a abrir un paquete de galletitas negras lechosas Abrís y descorazonás Tipo, ya no vienen tan rellenas Queso crema Dos cucharadas de azúcar intocable Dejás un comentario y me empezás a seguir Batís hasta sacarte la frustración semanal Cucharadas de mejonjosio Y cerrás haciendo círculos Tipo, Yeti me estás re sorprendiendo Agarrate, viene lo mejor Papel manteca Mandamos las lechosas Un poquito de dulce de vaca repostero Un almendracio en el medio para hacerte el gourmet Y rellenas haciendo un espiral cósmico Chocolate a punto baba de alienígena Cubrís mientras callás al perro del vecino Pía, préstame tu secador de pelo Tipo, no, ni loco Gracias Pía Sacamos el chocolate que sobra con el secador en frío Cucha bien, tiene que ser en frío Plato Y lo mandás dos horas al ártico a peinar pingüinos Servís y te comes un bocadito de lechosa Híbrido Híbrido